En el capítulo de hoy nos despediremos de la provincia de Granada para adentrarnos en una nueva aventura. Después de conocer algunos pueblos de los montes orientales, como son Guadalhortuna, Piñar, Torre Cardela, Monte Jícar y viviendo la calima del Záhara, ponemos rumbo a Málaga. ¡Nos vamos pa' Málaga! ¡Nos vamos al encuentro de bambú, que teníamos que ir a El Chorro, pero al final nos vamos para... ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Con la calima y la lluvia se acabó el viaje! ¡No, ahora nos vemos! ¡Ahí vamos! ¡Estamos con Whisper y Bambú en el encuentro que han hecho aquí en Málaga! ¡Gracias, chicos! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Muy bien! Y ahora, bueno, estamos aquí con ellos, que estamos charlando de viajes, somos todos unos apasionados por el viaje... ¡Y os cedo la palabra! Bueno, la cantidad de conversaciones que hay, ¿no? Cuando te juntas con personas a las que les gusta viajar, pero sobre todo nos encanta descubrir a personas que han tenido aventuras tan auténticas como es esa forma de viaje haciendo autostop y demás. Y la verdad es que es un placer habernos encontrado. Lo mismo. Muchas gracias, chicos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, entonces, ¿quieres que te cuente por qué vengo de Plutón, no? Bueno, pues como bien te contaba, Plutón es, bueno, es un planeta pequeño que está en la periferia del sistema solar y me gusta especialmente, ¿no? Esa, lo discreto que es, que va así, pues, en un lugar donde no se sabe ni siquiera si es un planeta o no es un planeta. Hay veces que lo descatalogan, ¿no? Y eso me encanta. Es discreto y humilde. ¡Muy bien! Y, bueno, pues con un gran ser que conocí aquí en la Tierra, en una noche muy alocada descubrí que no vengo de la Tierra, sino de Plutón. Los dos venimos de ahí. Y, bueno, pues poco a poco fuimos tratando de mostrar lo que es venir de Plutón y tratar de comprender a una especie humana que a veces es muy incoherente e inmoral, ¿no? Lo bueno de los encuentros viajeros es que siempre hay buena gente, buen ambiente y buenas energías. Bueno, aquí ellos se van a correr y nosotros... ¡Otra de los vagos, ¿no? ¡Vamos! ¡Se va muy bien! ¡Claro que sí! ¡Ahí! ¡Apoyo moral! Tras cruzar el puente de madera más largo de Europa, con una longitud de 273 metros, llegamos al paraje natural Desembocadura del río Guadalhorce, situado dentro de una isla, con lagunas y terrenos pantanosos donde se pueden apreciar las aves que hacen su migración entre Europa y África. Os recomendamos que para poder observarlos bien hay que llevar unos buenos prismáticos como los nuestros. ¡Vamos a probar el elixir del amor, que es el mejor vino del mundo! ¡Gracias! 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 y Merche, que nos llevan a la bodega Par El Pimpe, restaurante mítico y con historia. En el Salón de los Barriles se puede ver las fotografías y firmas de la gente famosa que ha pasado por ahí. Nos llama la atención una en especial, la reina y la princesa de Bután. Estamos de ruta por Málaga en Autocaravana de Javi y estamos en un lugar que si venís a Málaga, es un lugar muy grande con mucho espacio para autocaravanas, furgonetas, que se llama Sacaba al final de Málaga. Sacaba a la izquierda y el Butano a la derecha, estamos justo en medio, con unos amigos también que están ahí, unos amiguetes que están ahí, Daniel. Ayer estuvimos en las bodegas Pimpe con ellos, que cenamos súper bien y nos reímos un montón, con una noche fantástica y hoy hemos amanecido aquí en la playa de Sacaba, ¿no? Bueno, mientras ellos están trabajando, yo voy grabando, así me escaqueo de limpiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Málaga! Bueno, estamos en Málaga ya. ¿Qué? ¿Dónde vamos? ¡A la playa de Málaga con Guillermo! Y nos despedimos, por el momento, con Javier, que se vuelve a Granada, pero seguro que nos encontraremos y haremos muchos más vídeos y muchos más rutas, eso segurísimo, ¿eh, Javier? ¡Hombre, se esperó! ¡Hasta menos! ¡Seguro, seguro! Porque sigue aún hasta luego. ¿Dónde estás? ¡Que nos vemos! ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, gracias! ¡Hasta luego, Javi! ¡Hemos perdido el tren y vamos andando por la vía! ¡Jajaja! ¡Algún tren que nos pueda levantar, que nos coja, por favor! ¡Eh! ¡Un trenecito para allá! ¡Nada igual, eh!